hola qué tal mi nombre es la narva y zanera flores hoy continuaremos con nuestro curso gratuito de el epic linux essentials en esta ocasión vamos a continuar con nuestro tema número 4.3 que es donde la información es almacenada word data is stored ok bueno eso tiene un peso de tres puntos donde se almacenan los diferentes tipos de información en sistemas genio linux cierto vamos a englobar temarios o vamos a englobar temas como por ejemplo programas y configuración vamos a hablar también unos temas de procesos vamos también a tratar temas como por ejemplo de la memoria también cierto los mensajes del sistema y los registros gracias a todo esto lo que vamos a lograr realmente es a utilizar ciertos tipos de herramientas que hemos visto como por ejemplo ps top otras herramientas como por ejemplo free h top etcétera que pues nos van a permitir a nosotros ver el estado real del sistema no también vamos a utilizar el syslog de mex vamos a hablar un poco el etc del barlock también y de los diferentes arquitecturas realmente la arquitectura de sistema archivos de genio linux vale bueno que vamos a abrir una nuevamente nuestra consola nuestra terminal vamos a ampliarlo acá y vamos a abrir acá una una ventana donde nos encontramos con nuestra información permíteme un segundo voy a colocarlo acá el sistema de archivos bueno acá encontramos nuestro sistema archivos como te das cuenta todo está encandado la gran mayoría de cosas están con candados porque no tengo permisos a ese sistema archivos ese es mi sistema archivos vale bueno qué pasa en esta situación todo sistema archivos en genio linux se guarda en recordemos en un slash está la raíz sobre él se montan los discos duros sobre él se montan las las que los dispositivos la información del usuario como archivo de texto plano te acuerdas que nosotros hablamos del sistema de los tipos de archivos en genio linux pues obviamente esto es donde aplica acá este tema no entonces todo está almacenado en el slash todo empieza sobre el slash eso es algo virtual es algo lógico es algo solamente estructura árbol tipo árbol acá no manejamos que se quede para identificar los discos duros no acá es un árbol el árbol es lógico y el árbol pues va creciendo y pueda que es que quiero un nuevo disco duro le salió un nuevo hijo por así decirlo una nueva ramificación y eso precisamente es como funciona en genio linux en genio linux está constituido o está ligado en linux val system arquitectura de sistema archivos de linux o fhs eso está definido acá en fhs ¿cierto? entonces si nosotros damos un man here así tal cual como te diste cuenta man here que es lo que nos va a decir la arquitectura o la así la arquitectura del sistema archivos en linux y que corresponde cada uno de ellos puede cambiar un poco entre distribuciones pero al fin y al cabo casi es lo mismo algunas distribuciones utilizan una cosa para otra cosa o sea su uso realmente puede puede variar un poco entre diferentes distribuciones bueno bueno es importante resaltar que todo los archivos de programas son almacenados en diferentes carpetas si hacemos una homologación con genio linux con windows todos los archivos de la o los programas se almacenan dentro program files ¿cierto? por estándar que pues a veces los administradores o algunos instaladores de malas prácticas que instalan directamente en C acá realmente en genio linux no aceptamos eso literalmente somos un poco más radicales en ese sentido vemos un administrador una persona que va a instalar en el slash directamente y automáticamente le estamos entre comillas echando la madre por así decirlo porque eso no se hace si ustedes tienen un propio desarrollo normalmente en donde se almacena en el slash opt nosotros siempre lo almacenamos en el slash opt ah que es que es un nuevo programa de una empresa desarrolladora que va a montar algo desde cero y es de escritorio y que pues no puede ser compartido con nada más slash opt siempre lo mandamos para el slash opt y le creamos allí su carpeta ¿cierto? o sea un programa externo entonces ¿qué pasa? aquí en genio linux estamos muy bien estructurados en ese tema no aceptamos normalmente no aceptamos que almacenen directamente en la raíz ¿cierto? ¿cierto? pues los riesgos son muchos ¿no? porque pues como sabrán un atacante puede hacerse con esa información ¿listo? bueno entonces acá nos estamos dando cuenta que nos está diciendo que se almacena en cada cosa realmente es muy específico nosotros buscamos normalmente los los genéricos ¿cierto? los más importantes los que van a afectar a todas las a todos los usuarios bueno algunos programas se almacenan cuando son programas de usuario digamos algo que yo escribo y ejecuto no sé libre office por así decirlo esos programas normalmente siempre se almacenan en el entorno del usuario y los programas de entorno de usuario son estos los que se almacenan dentro slash uvc ¿listo? y dentro de esto encontramos los binarios acá encontramos los binarios ¿cierto? vamos a ingresar a esos acá encontramos todos los binarios que hacen referencia a nuestro entorno de usuario o sea entorno de usuario final ¿vale? nada al otro mundo ¿cierto? cabe desatar que pues acá lo que estamos viendo son ejecutables del usuario más no del sistema ¿como así? del sistema son binarios se almacena normalmente acá directamente en Sbin si ves acá son los binarios del sistema mira acá el Sbin son binarios del sistema o sea que modifiquen el sistema que son binarios que están en capacidad de modificar el comportamiento del sistema acá encontramos para generar formateo de disco por acá encontramos el comando ip para configurar obviamente la dirección ip etc entonces acá encontramos los binarios del sistema ¿cierto? si es también nos vamos acá encontramos también otros binarios también que son del sistema mira acá también son binarios del sistema pero que son binarios que acceden directamente también los usuarios o sea que también hay potesta para que el usuario los pueda utilizar estos de acá directamente los que están acá alojados solamente el usuario root los puede utilizar y acá son los que están directamente asociados a cualquier usuario ¿listo? para que lo tengamos en cuenta bueno ¿qué pasa? si vamos nuevamente a mirar man here vamos a ver si es exacto lo que yo estoy hablando si no me puede esto perder ¿no? mira busquémoslo acá míralo acá es similar a bin pero este directorio contiene comandos necesarios para iniciar el sistema pero también actualmente no son comandos usualmente también se utiliza para almacenar comandos no ejecutados por usuarios normales o sea que requieren elevación comandos que requieren que el usuario root intervenga ¿cierto? o sea con sudo por así decirlo y listo este directorio contiene ejecutables que son necesarios para cualquier usuario ejecutarse ¿listo? entonces los de root directamente involucrados están en sbin y los que están directamente en bin son binarios del sistema ejecutarles del sistema que cualquier usuario puede ejecutar pero si ahora nos vamos para esta mira acá la encontramos y encontramos también la carpeta de bin ¿cierto? me está diciendo este archivo o este fichero o este directorio almacena programas ejecutables son los programas que normalmente los usuarios ejecutan y no son necesarios para arrancar el sistema o para repararlo y que no son instalados localmente ¿cierto? y se pueden almacenar directamente en este directorio donde nosotros queramos ¿listo? entonces allí es donde se almacenan todos los binarios libreoffice todos esos binarios se almacenan allí o bueno no necesariamente se almacenan allí sino que generan enlaces simbólicos al directamente responsable ¿no? bueno el otro que también nos interesa a nosotros es el user local vamos a buscarlo usr local ¿dónde está? se me perdió usr jkl local aquí es donde típicamente también se van los programas se almacenan y se generan enlaces simbólicos vamos a ver un ejemplo mira esto voy a alargarlo mira que ejecutar un comando que haga referencia al browser va y se busca directamente acá ¿si ves? el va apuntando vamos a ver si encontramos uno de libreoffice vamos a ver si encontramos el de libreoffice por acá los ejecutables de wind el de virtual boss este redirecciona otro mira que este es un binario de un usuario pero va apuntando a opt o sea Vivaldi monta toda su estructura directamente en opt ¿cierto? porque tiene todas sus propias librerías vamos a ver jkl vamos a subir un poco más vamos a estar por acá arriba uy no alcanzó vamos a hacerlo con les vamos a buscar libreoffice vamos a ver dónde está almacenado libreoffice ¿no? acá por acá debe estar mira mira acá está mira que él se devuelve dos líneas ¿cierto? y va a buscar a libreoffice ¿listo? entonces mira que esos son los enlaces directos para ejecutar los binarios de libreoffice o los otros binarios ¿no? mira que él me va diciendo en dónde se están almacenando toda esa información eso lo hace el sistema automáticamente eso no lo tienes que hacer ¿listo? bueno ¿qué otros tenemos? pues aquí sí realmente te invito mucho a visitar esta página pero lo otro que también nos interesa a nosotros es el slash boot el slash boot es donde se almacenan todos el kernel realmente acá está el kernel ¿listo? acá es donde se almacena el kernel normalmente pesa 500 megas toda la información que está allí aquí se encuentra el kernel se encuentran los binarios de ejecución se encuentran los inirramdics así que si esta carpeta normalmente esto cuando estamos formateando nosotros estamos reinstalando siempre este slash boot lo mandamos para una para una partición en especial porque si se llega a dañar el slash boot podemos recuperarlo y no vamos a perder nada o sea solamente recuperamos el slash boot y sale para pintura como decimos acá en Colombia se arregla el slash boot y se arregla el sistema operativo se arregla todo listo bueno a excepción de que el servicio esté dañado eso es otra cosa completamente aparte ¿no? en el slash depth son dispositivos es una carpeta especial donde están los dispositivos los device listo como discos duros memorias usb memoria ram etcétera ahí están todos los archivos relacionados a esto normalmente es un pseudo sistema de archivos no los se tocan realmente no se tocan o se tocan muy poco el slash etc contiene los archivos de configuración aquí se contienen todos los archivos de configuración del sistema como servicios etcétera acá lo encontramos entonces acá encontramos el directorio de httpd para patch el de ssh etcétera las configuraciones del servidor ok del servidor del sistema no del entorno del usuario ¿qué otros tenemos nosotros? acá sigamos bajando que a ver que sigamos encontrando por acá el slash home esto es muy importante es donde se almacenan los la información del usuario los archivos del usuario donde se mapean entonces acá es donde cuando tú creas un usuario acá se crea el directorio home del usuario el slash home del slash usuario vamos a verlo acá vamos a ver una nueva ventana por ejemplo si yo voy para mi home mira que efectivamente me dice home frank sanabria y en ese home se almacenan toda mi información acá está almacenada toda mi información y es acá mismo mira acá yo ingreso buscamos cuando yo voy acá carpeta local carpeta personal realmente es lo mismo que yo ir acá al sistema de archivos home vamos a buscarlo ahí está ahora se me perdió home y frank sanabria si ves es exactamente lo mismo entonces ahí es donde se almacena mi información en esa carpeta home que más encontramos el slash lib las librerías este directorio contiene las librerías compartidas necesarias del sistema ojo las librerías del sistema lo mismo que esta pero con el slash 64 serían las librerías de 64 bits los módulos de las librerías del sistema nuevamente como la librería C que es la más importante cierto si son librerías del entorno del usuario recuerdan donde se guardan en slash usr entonces si por acá encontramos el slash usr también debemos de tener un slash usr vamos a buscarla mira acá están librerías compartidas del entorno del usuario programas del entorno del usuario cuando llamamos programas del entorno del usuario de libre office del navegador etcétera esos son los programas del entorno del usuario listo bueno sigamos mirando acá encontramos también los módulos donde son los módulos es opcional encontramos también los más fonds que son director este directorio es especial contiene archivos que el sistema archivos repararon esto que generó reparación y no los pudo esto reparar completamente pero los paso para este para este directorio los más fonds del sistema si yo miro también entro en mi home también voy a tener ese los más fonds o entro en una usb cuando yo ingrese y fue reparada voy a encontrar esos archivos allí algunos obviamente no encontramos el slash media este directorio contiene puntos de montaje como CDs y DVDs o ocasionalmente las usb también las encontramos allí las usb entonces si yo tengo montadas usb como te diste cuenta acá ya tengo un disco duro y una usb bueno una partición una usb montada y otra usb montada tengo todas esas usb montadas si yo voy para home media mire para slash este es el slash mío vale sistema archivo raíz es el slash mío si voy para media damos cuenta que acá están montadas aquí están montadas esas tres este está montado ahí si ves las isos mira esta isos es esa misma isos si ves si nos vamos nuevamente a media o sea a dispositivos medios voy acá y voy a mirar este y dice el disco duro una tera entonces si voy acá mira que es el disco duro una tera entonces para que lo tengamos en cuenta allí se almacenan esas unidades externas por así decirlo mnt es muy similar a media pero lo que pasa es que esos son sistemas de archivos remotos acá nosotros normalmente montamos los sistemas de archivos nfs los ftp los sftp entonces nosotros siempre montamos esto acá mnt listo bueno bueno cabe resaltar que también cada usuario también tiene sus propias carpetas nada más que todas las de configuración mira que acá no se ve nada si yo primo control h me muestra todos los archivos ocultos entonces mire que tenemos también las configuraciones locales configuración de mi ssh la configuración local nuevamente la configuración de mochila etcétera encontramos toda la configuración del entorno del usuario listo entorno del usuario como configuración de libre office como me gustó dejar dejarlo las llaves todo eso está guardando acá él también lo tiene listo bueno directorio de pt opt normalmente este directorio contiene paquetes addons por ejemplo mira si nosotros ingresamos al opt mío aquí se encuentran los paquetes privativos normalmente acá se instala TeamViewer se instala opt donde está vamos a buscarlo se instala TeamViewer se instala Google se instala Skype se instala Zoom se instala Vivaldi todos paquetes privativos normalmente ellos se instalan acá normalmente listo entonces ellos se instalan sus propias librerías todo absolutamente todo entonces acá encontramos todo ello ah que queremos ver esto el navegador Google acá lo encontramos listo dentro del directorio opt es una buena estructura vale entonces nosotros ya sabemos lógicamente en dónde vamos a hacer todo ese tipo de cosas no bueno continuamos tenemos el directorio proc que este esto es un pseudo sistema de archivos también aquí se encuentra toda la información de los procesos del sistema cuánta memoria se está utilizando es más todos los comandos de de visualización de estado del sistema jalan la información directamente del directorio proc listo es un pseudo sistema de archivos vale así que no hay que temer eso no ocupa espacio no ocupa nada solamente muestra información del sistema no bueno sigamos que más tenemos nosotros acá el directorio root pues es el home del usuario root cierto ese es mi home del usuario root realmente ya hablamos de lesbind acá a veces se guardan este que realmente casi ni se utiliza a veces te soy sincero ya está como en proceso de desuso no se utiliza tanto acá es donde se almacenan los directorios del servidores como así o de los servidores ah que las páginas públicas de apache se guardarían ahí pero actualmente se guardan directamente en bar triple w cierto entonces ya se guardan directamente en bar triple w acá esto era para que un servidor ftp entonces almacenaba la información allí de los usuarios de ftp cierto entonces eso ha ido cambiando mucho realmente es más hasta los mismos hostings hoy en día guardan directamente la información en home osea home y el nombre del cliente a veces nosotros lo guardamos directamente en bar triple w y el nombre del cliente entonces eso depende de gusto ya directamente ya no se utiliza casi esto aunque bueno la práctica sería utilizarlo no bueno tenemos el sys tenemos el temporal con archivos temporales nuevamente el entorno del usuario los problemas del usuario todos acá te dan una explicación muy minuciosa lo que significa el otro que es muy importante acá ese directorio bar se compone de varias cosas el directorio bar contiene los archivos variables del sistema como por ejemplo los spools las librerías que mantienen cambiando los archivos temporales ocasionalmente los archivos de apache entonces acá se publican bar triple w por acá debe estar bar triple w bar triple w bar triple w son archivos variables bueno acá no está pero bar triple w es donde se almacenan los archivos estáticos de las páginas web en barly vamos a encontrar también las bases de datos acá vamos a encontrar las bases de datos en bar spools vamos a encontrar información como por ejemplo las grabaciones de las llamadas si ves ahí vamos a encontrar asterix bar spools asterix todo lo que mantenga cambiando constantemente en el sistema y genera información se va a almacenar acá en archivos variables en archivos bar en el directorio bar para que te hagas una idea de más o menos lo que se hace listo bueno realmente esto es de forma global lo que podemos encontrar en el servidor en una arquitectura en here en fhs recuerda que es fhs de geniolinos ya en el siguiente video vamos a continuar mirando ya obviamente otros binarios donde se almacenan como se almacenan los entornos de usuario etcétera no es más me despido recuerda que la forma que nos ayudas a seguir realizando estos videos completamente gratuitos es uniéndote a nuestro canal activando la campanita y obviamente dándonos la manito arriba no siendo más me despido nos vemos en el próximo video hasta pronto